¿Cuál es su llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior del mundo ante esta acción del gobierno en Nicaragua? Además de las que usted menciona, a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia. Tenemos que condenar este acto atroz de represión y tenemos que unirnos en forma totalmente solidaria con el pueblo de Nicaragua y reclamar ese derecho a la educación superior libre, crítica y de calidad. Y concluyo diciendo que la educación es un derecho inalienable. Y dije, Cindy, educación superior, pero también me preocupa todo lo que está ocurriendo, desde luego en primaria y en secundaria, en el hermano país de Nicaragua. Hay que ponerle muchísima atención a todo lo que está haciendo el régimen en la educación pública en Nicaragua.